Hola chicos hispanohablantes y bienvenidos a Japón. Aquí estamos en la isla la más grande del norte que se llama Hokkaido. Y exactamente estamos en Onuma, que es un parque nacional japonés. Aquí tenemos el lago y hay algunas pequeñas islas con árboles allá. Bueno pues como cuatro o cinco. No se ve muy bien desde aquí porque hay muchas hojas, pero es estupendo. Y aquí tenemos la montaña. Bueno, la parte superior de la montaña está un poco roja mezclada con color café y no sé. Es muy interesante. Quería saludar a todos mis amigos de Colombia. A Omar, Juan, Nayibe, María y todos los otros miembros de Alfa y Omega. Bogotá, a mis amigos de México, Julio, el poliglota y también a todos los amigos de YouTube que hablan español. Y les quiero un poco platicar de mi experiencia en Japón. Llegué hace como diez días en Japón. Y Japón es un país bien particular porque... Ah, no se caiga el perro. Bueno, pues es un país donde la noción del respecto es muy, muy importante. Entonces, si vienes en Japón, verás que en el tren, el conductor o si alguien que está trabajando para la compañía del tren, cuando él entra en el vagón siempre hace así. Y después empieza a trabajar, empieza a pedir los billetes o algo. No sé. Y son muy, muy... El respeto es total. O sea, los japoneses no son brutales. Son muy... ¿Cómo les puedo explicar eso? Tienen mucho tacto cuando hacen muchas cosas y te... Te respectan mucho. Eso es increíble. La segunda cosa increíble es que... Hay como un lado muy tradicional y el otro lado súper desarrollado, súper tecnológico. Así que cuando vas al supermercado no hay... No hay la... ¿Cómo se llama eso? No hay como una caja con moneda, billetes y todo. Todo está cerrado y solo hay una parte donde... Donde pones el... O sea, el dinero y la máquina está haciendo todo y te da el... El cambio. Y eso pasa también cuando vas a comer fideos. Hay una máquina enfrente del restaurante y vas pidiendo con la máquina en la pantalla, Ya seleccionas lo que necesitas y ya recibes como un... Un billete y la mitad es para ellos, para el cocinero y la mitad para ti. Y así te vas y vas a sentar. Ya pagaste tus ramen y ya te vas instalando, comiendo. El agua es siempre gratuito. Y así que no tienes... No necesitas pedir el cuento porque ya pagaste al principio. Eso es muy... Nunca lo vi en otros países. Es muy particular a Japón. Y que le puedo contar más acerca de este país fantástico, fabuloso. No sé, hay que venir aquí. Y así... Bueno, pues yo hablé todo el tiempo japonés. Entonces fue una experiencia muy rica para mí. Muy interesante de ver que los japoneses en realidad no son muy tímidos. Son muy abiertos. Y muchos hablan bastante bien inglés. Hay algunas personas que le gustan aprender español, italiano, francés y otros idiomas europeos. Y eso me dio mucha motivación para hacer lo mismo. Muchas gracias y saludos a México, Colombia, Argentina, República Dominicana, España y... ¿Qué más? Guatemala, Nicaragua, Honduras, Chile y todos los otros países hispanohablantes. Chao, chao. Gracias. 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 Gracias.